Hola, soy Gina de Masterchef y hoy vamos a hacer un rico snack. Y nuestro snack del día es esferas de nieve. Vamos a necesitar galletas, helados del sabor que más te guste, un molde de bolitas, chocolate para derretir blanco y negro. Lo primero que hacemos es triturar la galleta y agregamos las bolas de nieve del sabor que queramos. Mezclamos hasta conseguir una pasta. Ponemos nuestra mezcla en el molde de bolitas y para finalizar juntamos nuestras dos mitades y las vallamos con nuestro chocolate fundido, blanco y negro. Se ven más bonitas cuando lo combinamos. Espero te quede riquísimo. Recuerda seguirnos en redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!